La antorcha de la esperanza otra brisa la prendió Y otra que en mi Venezuela más de uno se sorprendió Cuando en la televisión el mundo entero lo vio Era el propio Donald Trump hablando con Juan Guaidó Donald Trump le habló en inglés y él en inglés contestó Y fue un inglés muy fluido no crean que lo machucó A los políticos viejo boca abierta los dejó Le está callando la boca a todo el que lo criticó Para los que andan diciendo que el proyecto fracasó Y los demente medio creen que dicen que se tranzó Déjenme decirle privo más de uno se equivocó Ese negrito ha llegado a donde nadie llegó Poco a poco y sin apuro el muchacho se metió Pegadito a la baranda yo creo que nos desplazó Y hay que recordarle al burro si aquella vez no escuchó Maduro coño en tu madre mi presidente Guaidó Aplausos Aplausos Aplausos